¿Qué tal? A las 9 y casi 15 minutos de la noche en Antena Vuelva Popular Televisión, en Antena Vuelva Radio, en el 100.5, 88.4, las personas que nos escuchen en la Sierra de Vuelva y el sur de Badajoz. Antonio Ponce, presidente de la FOE, aparte de otras funciones que desarrolla la sociedad onubense. ¿Naciste en la Puebla, si no...? Puebla de Guzmán. ¿Hace cuántos años? Capital de Dandévalo. ¿Hace cuántos años? Pues 62. 62 años. Tengo aquí una sorpresa para ti. No es para ti, es para la televisión. Muy bien. Poco pelo me ha sacado. Sí. Este cuadro lo hizo nuestro amigo Vicente Toti. Sí. Artista. Naciste, como has dicho Antonio, en la Puebla de Guzmán. ¿Qué es lo que hiciste de pequeñito? ¿Fuiste al colegio allí en la Puebla? Fui al colegio a la Puebla, estuve magníficos maestros en la Puebla, magníficos maestros en la Puebla. Y después, por circunstancias de la vida, pues nos trasladamos a Huelva. Y en Huelva continué trabajando, desde muy temprano, desde los 14 años estaba trabajando y estudiando. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Tu primer trabajo en qué consistió? De todo. Hice de todo. Hice de todo. Hice de todo. O sea, ¿tu universidad se puede considerar que fue la universidad de la calle, la más importante al menos? La más importante es la de la calle, también la del arcayate y los títulos también los tengo, pero eso me lo he sacado a pulso. La otra es la que te enseña, la que te da y la que te hace vivir y pensar y hacer cosas. En Huelva estudiaste, ¿qué estudiaste concretamente? Pues en Huelva estudié graduado social, en Huelva y Granada. Después hay más cosas. ¿En Granada estuviste? Estuve en Granada, no, en Granada muy poco tiempo. No, en Granada iba a sabinarme a Granada. Era al principio cuando lo hice con Perico Rodri también, compañero mío y algunos más. De Huelva. Y después a partir de ahí, con 18 años, era jefe de personal de Proasa, una sociedad que había a nivel nacional de protección y asesoramiento, donde había terminado su carrera, yo era jefe de personal, había terminado su carrera, Juan José Domínguez Jiménez, hoy decano del Colegio de Abogados y Amigos. Y Juan Bernal y mucha más gente. Ahí estaba yo, una serie de gente a mi cargo. Y lo mío era lo laboral, que es lo que siempre me ha gustado y lo que siempre he llevado. ¿Tu primer contacto con la FOE, cuándo fue? Pues al inicio, al principio de estar ya constituida la FOE, yo ya tuve contacto con la FOE. ¿Fue Carmelo García Laguna, no? Uno de los fundadores de la FOE. Entre otros, Carmelo García Laguna, y a partir de ahí, bueno, pues yo estuve, estaba en la FOE, estuve en la Junta Directiva, desde el comienzo. Y después, pues, en aquella época, yo tenía un despacho bastante bueno, en Huelva, digo, bueno, por el número de empresas que asesoraba, con un socio que tenía. Y, bueno, hice grandes amigos, grandes contactos, ¿no? Un despacho más importante en Huelva de lo laboral era Carlos Navarrete, gran amigo, ¿no? Carlos Navarrete, José Antonio Marín. Y, bueno, yo, bueno, siempre me he dedicado a asesorar empresas, ¿no? En lo laboral, en lo fiscal. Y he tenido, bueno, mucho contacto con esos despachos y con otros despachos laborales. Y decía que en aquella época, bueno, pues, era otra Huelva, otra Huelva distinta, ¿no? A la que es hoy, ¿no? Y en la FOE, concretamente, cuando se marcha el asesor que tenía del convenio, porque se marchó, ascendió, era funcionario, me hice yo cargo de los convenios, estuve durante unos cuantos de años negociando todos los convenios de la FOE. Yo siempre he llevado empresa, nunca he llevado trabajador. Negociando todos los convenios de la FOE, además, autodistamente, ¿no? No, sin cobrar nada. Has fundado también tus propias empresas, ¿no? He fundado mis propias empresas, he participado en empresas y sigo todos los días buscando huecos donde crean. ¿El tiempo libre a qué lo has dedicado? Si es que te ha quedado en tu vida... Pues yo creo que el poco tiempo libre que he tenido, quizá, a dormir un poco, ¿no? Porque, y a la familia, porque la verdad es que desde mi más tierna edad he tenido la vida siempre muy complicada, siempre muy agétera, siempre con muchas historias y siempre metido en muchas vorágenes y el tema, bueno, de los que me siento hoy enormemente orgulloso, en la medida de que, bueno, he hecho muchas cosas, he hecho también lo que me ha gustado, ¿no? Y lo ha... pues con gente de Huelva, presentarnos, por ejemplo, al título de API, la gente de la propia inmobiliaria que en entonces, en Madrid, 3.500 para 102 títulos, bueno, pues yo me traje uno, ¿no? Bueno, pues cosas que, hombre, y nunca he ejercido, ¿no? La gente de la propia inmobiliaria y cosas de esas, ¿no? Y cursos y no sé cuánto. Antonio, para ser presidente de la FOE, imagino que ha de tener una mano izquierda, porque las peticiones serán muchísimas las que, las personas que llegarán a ti para pedirte accesoramiento, para pedir ayuda, y a todo el mundo no se le puede decir que sí, ¿no? Bueno, yo creo que es un concepto también llegar a ti. Y la FOE hoy tiene tantas... son tantas asociaciones las que tiene, y cada asociación tiene sus departamentos propios y sus propios técnicos, que lo que sería el paraguas de la FOE, la FOE. Más que consultar es intercambios de ideas, intercambios de opiniones, intercambios de cuál es la política del mundo empresarial, con tal tema o cual tema, ¿no? Y eso sí que lo llevamos nosotros muy bien, pero yo realmente lo que me dedico en la FOE es a ejecutar los acuerdos de algo que yo presido, que es el comité ejecutivo, ¿no?, y la junta directiva. Y todo lo que de ahí nace es lo que yo al final ejecuto, lo que me manda la junta directiva. Y, obviamente, con los asociamientos correspondientes, y con, bueno, tengo unas vicepresidencias magníficas, de gente magnífica, y un comité ejecutivo perfectamente escogido, ¿eh?, de personas que van a la FOE, que están en la FOE, que dedican su tiempo, no solo al mío, también ellos le dedican muchísimo tiempo. En la FOE, como sabéis, es gratuito, no se cobra absolutamente nada. Ya. Y, bueno, no es altruista, no es nada, es porque te gusta, porque tiene, no sé, yo decía que, además, mi tienda era, pues, he estado haciendo muchas cosas también por los demás, ¿no?, y tal, ¿no?, a la operativa Fuente Piña, pues, ahora mismo, pues, aquello fue una cosa impresionante, que hoy está ahí, ¿no?, con Paco de la Corte y con una serie de gente de Vuelva, ¿no?, de que, bueno. ¿Llevas cuántos años de presidente de la FOE? Pues, ya he perdido la cuenta. En estos años, ¿ha habido alguien que te haya querido mover la silla? Bueno, lo de mover la silla, yo creo que no es mover la silla, yo creo que la gente tiene derecho también a… porque en la FOE o las representaciones que tiene, también hay un tema de protagonismo, de protagonista, ¿a quién no le gusta ser protagonista? El que diga, no, yo estoy aquí, mentira, a todo el mundo nos gusta. Entonces, indudablemente, no he tenido nunca, he tenido acercamientos de gente que me han manifestado, bueno, ideas que querían ser presidente de la FOE en un momento determinado, Víctor Fuente, por ejemplo, que en paz descanse, tenía la ilusión, el hombre, de que era presidente de un peco, y él, bueno, no sé, presidente de la Cámara de Comercio, hubiese sido un magnífico presidente de la Cámara de Comercio, era vicepresidente y realmente ejecutador. Decía que moverte la silla no, o sea, en la FOE no ha habido tal. Últimamente, quizá los movimientos políticos también influyen mucho, la FOE ha estado muy alejada últimamente del sistema político, ¿por qué? Porque los empresarios, como no ganamos ni perdemos elecciones, como no nos presentamos las elecciones, no ganamos ni perdemos elecciones, pero los políticos intentan, por todos los medios, complicarnos la vida, que si tenemos preferencias por, o preferencias tal, no tenemos preferencias por nadie, el empresario es su negocio, su historia, su ganar dinero, ganar dinero y tal, y buscar las mejores condiciones para desarrollar su actividad. La relación de Antonio Ponce o de la FOE, tómalo como quiera con PSOE, con Izquierda Unida, con PP o con Partido Andalucista, los partidos, digamos, de renombre en la capital, ¿qué tal son? Pues, hombre, yo a título personal tengo grandes amigos en el PSOE, tengo grandes amigos en el PP, en Izquierda Unida, íntimos amigos en Izquierda Unida, concretamente tengo uno, Bebe Quintero, que lo quiero con locura, que ya no está en Izquierda Unida, pero que estuvo en su época, que era casi, bueno, una cosa que no era normal, ¿no? Amigo del secretario general de Comisiones Obreras, y yo nada más que defendiendo empresas, ¿no? Con conflictos, con los conflictos que en aquella época había la primera sesión ilegal de trabajadores, yo creo que hubo un vuelo a la llevé yo, ¿no? Entonces, bueno, y hemos mantenido magníficas relaciones, no hemos discutido de política, ¿no? Y no hemos llevado perfectamente, he puesto ese ejemplo, también puedo poner el ejemplo de Carlos Navarrete, ¿no? Donde era un hombre muy rígido cuando era secretario general del Partido Socialista, y, bueno, nosotros hemos hecho grandes cosas, grandes acuerdos con el Parabuelo, en el mundo laboral, en la pesca, hay muchos grandes acuerdos, que no están ni siquiera firmados, cuidado, hace 26 años, 65 años, y se siguen respetando, se siguen aplicando el día y medio de descanso en el mar, siguen aplicando las vacaciones, todo eso fue pactado, pactado, el mundo empresarial. Entonces, decía que, hombre, es que lo que pasa es que cuando los políticos le dan esos vientos que tenemos aquí, ese foreño que nos entra por la tarde, los políticos le piensan que es que la FUE le quiere mover la silla, y la FUE jamás, vamos, que yo sepa, ni mis órganos de gobierno, nunca jamás, han intentado, ni siquiera, vamos, ni siquiera hacer un planteamiento de los órganos de la FUE. Dentro de la FUE hay que pensar que cuando hablan de derecha y de izquierda, yo no sé lo que es la derecha y la izquierda, la verdad es que yo me he criado dejando de trabajar y no sé lo que es la izquierda y la derecha, yo sé lo que es trabajar, yo sé lo que es hacer el bien, yo sé lo que es repartir, ser equitativo, ser justo, pero eso es la derecha y la izquierda, y después de la caída del mundo de Berlín, la verdad es que yo tampoco sé. No, no, no sé yo eso dónde está. Si realmente existe la derecha y la izquierda, yo no lo sé tampoco. Pero decía que la FUE, hay empresarios de derecha y de izquierda, no hay comunistas, y usted, y qué, y no pasa absolutamente nada, hay un magnífico entendimiento porque el empresario, cuando va a la FUE, cuando hace sus propuestas en la FUE, lo hace bajo el punto de vista, bajo su mente empresarial, y bueno, y luego ya su política, a la hora de votar, o su política en su condición como persona, la ejercerá fuera de la FUE. Cuando la FUE, nosotros tenemos una magnífica relación con todos los partidos políticos, nos gustaría que fuese mejor, pero la verdad es que no lo conseguimos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Antonio, como presidente de la FUE, o como ciudadano de Huelva, ¿qué es lo que más te preocupa de la ciudad, ahora mismo, para que esta ciudad siga avanzando y pueda ser una ciudad importante? A mí me preocupa, a mí me preocupa, lo digo muchas veces y yo lo digo con todo el respeto del mundo y de verdad que nadie me malinterprete, porque a veces me malinterpretan, yo creo que esta ciudad, esta provincia, necesita de ese gran pacto, ese gran pacto político, metiendo también en ese gran pacto el mundo empresarial, que estaría deseoso y hacer lo que hacen otras provincias, es todo de la mano y pedir a la Junta Andalucía o al Gobierno Central, a quien corresponda, las carencias que Huelva en estos momentos, o las necesidades, mejor dicho, que Huelva tiene. en vez de esa agresividad que hay diariamente, donde aquí da exactamente igual de si te has robado, como que has cometido un delito, si es que da exactamente igual ya, entonces eso repercute enormemente en los inversores que puedan venir a vuelo. Hemos tenido recientemente todo el cristo de dos años y pico paralizado en nuestra economía, que es el tema del turismo, por el tema del POP, bueno, ya está aprobado el POP, no es como nosotros queremos, ni mucho menos, pero bueno, ahí estamos, yo creo que habrá voluntad política de irlo resolviendo. Y Huelva, yo creo que ese gran pacto es necesario para que todo el mundo haya un entendimiento, una regla de juego, una regla de juego, es que aquí, cuando no es un ayuntamiento, es otro, yo estoy y te acuso a ti, ahora estás tú y me acusas a mí, y al final, bueno, pues eso, eso fuera de aquí, hace que el inversor que venga, dime usted, pues mire usted, que es Málaga, esa es la que está lloviendo, dime usted, que yo invierto y por lo menos tal. Pero es que tengo una provincia ahí al lado que es hermana nuestra, que es Cádiz, que mientras que nosotros hemos estado discutiendo, pues Cádiz nos ha puesto como una flor, una provincia de Cádiz, en todos los desarrollos económicos, en todo lo que quiera, en la industria, nosotros estamos necesitados de industria, y no viene nadie, ¿quién va a venir a poner una industria a Huelva? Tú decías en declaraciones al mundo de Huelva Noticias, hace mucho tiempo, que la crispación política frena el progreso de Huelva, ¿qué quisiste decir con eso? Aunque la frase está muy explicada y no hace falta matizar, ni sumergirse en ella, pero me gustaría que le dices una aplicación más amplia, Antonio. Más amplia, pues hombre, pues que con estos debates estéril que tienen los políticos, o algunos políticos, y acusaciones, indudablemente, en esas acusaciones entran otros factores, o entran otros gestores que también opinan, y entonces ya estamos confundiendo, por ejemplo, el tema medioambiental, ponemos a Huelva como que vuelva a una ciudad, bueno, que no se puede respirar, y vuelva ambientalmente, está mucho mejor que Granada, por ejemplo, mucho mejor que Granada. Y claro que ocurre, que no vienen las empresas, las empresas no quieren, el que viene a invertir, quiere sacar su máximo rendimiento, lógicamente, y luego, bueno, es que se va a instalar en Huelva una industria que va a contaminar, y usted que es imposible, que hay unas leyes medioambientales que tiene que cumplir, que todo este ser mundista, entonces esas confusiones son las que hacen que el inversor se vaya. Y yo lo que he querido decir es lo que digo, que son, de verdad, de verdad, alarmas sociales que no van a ninguna parte, que lo que hace es que la gente salgan huyendo de Huelva. Y no me vale que traigamos mañana o que se traiga, pues, de un sector del agroalimentar. Es que en el agroalimentar no tenemos que decir mucho. Es que tenemos una zona como es Almonte y toda esa zona del condado que, bueno, que necesitan industrias, que no tienen nada, que no tienen nada, y que, bueno, no se servirá, que está muy bien, que sí, que te acuerdo, pero que los fondos de Bruselas se acaban. ¿Qué modelo de ciudad tiene, Antonio Ponce? ¿Debe crecer la ciudad hacia el monumento a Colón o debe crecer hacia el norte? Hombre, yo creo que las cosas que dejarla en su estado natural y en su estado natural es el que está ahora, porque el que estuvo en su época, pues, no vale. Yo recuerdo la política, yo era pequeño, pero recuerdo la política del señor Cantero Cuadrado, magnífica política del señor Cantero Cuadrado. Y el obispo que se metió en venezolanos, que el mundo empresarial, o los políticos no entendía, hizo una gran labor en Huelva. Bueno, pues, si los que pensaron que la industria tenía que ir de la rápida, o sea, hacia la rápida o hacia palo y entendieron que tenía que quedarse en esta margen y después en la otra margen, si se equivocaron, no se equivocaron y, igualmente, ahí era marisma. Ahí había marisma, eso lo he conocido yo, la punta del cebo, la he conocido en su estado natural. El drombo que había ahí, lo he conocido todo. Era pequeñito, pero lo he conocido. Volver a recuperar, mire usted, una quimera. ¿Por qué? Porque recuperar la punta del cebo, ¿de qué estamos hablando? ¿De 100 años? Porque las industrias no terminan su ciclo, como dicen. Las industrias están vivas. Su ciclo de producción no termina nunca. Terminan cuando se cierran. Y se acabó, y se acabó. Pero, hombre, las industrias hoy tienen, estamos viendo la localización, estamos viendo otros países que están dando muchas mejores condiciones y en temas medioambientales. Y bueno, mire usted, producirla exactamente igual donde sea. La mano de obra es lo que incide. Si las industrias están dispuestas a mantenerse en la punta del cebo, no compliquemos la vida a las industrias con un ensanche con viviendas que parece que están encima. Que nosotros tenemos, tenemos una gran extensión hacia San Juan del Puerto y tenemos extensión a San Gibraltar maravillosa. Que yo creo que ese es el modelo de ciudades que en su día se tenía que haber hecho y no haber despoblado la huelva e irse a Corrales al Jaraque donde la gente van a dormir, pagan sus impuestos pero consumen aquí. Servicios públicos lo consumen aquí, todo lo consumen aquí, aquí consumen y allí pagan. Yo creo que el modelo de huelva está cambiando y tiene que cambiar. Pero hablar de la punta del cebo porque es que hay que hablar de la punta del cebo es que no hay que darle a la gente hablemos de la punta del cebo de recuperar la punta del cebo pero de qué estamos hablando de qué estamos hablando para dentro de 100 años porque suponiendo que fuese ese ciclo de terminación de caducidad que no sé dónde está esa palabra de que las empresas se marcharan hay que arreglar todo el suelo todo el suelo bueno pues el daño que pueda tener el suelo medioambiental habrá que recuperarlo. Pero hombre los acuerdos del 82 digo las del 92 no la mesa de la ría digo la mesa de la descontaminación de huelva o mesa de gobernación una presidía yo y otra el delegado de gobernación su espíritu fue el que mantener las empresas y recuperar la punta del cebo a medida que se fueran las empresas y las que se han ido se ha puesto una gasolinera se ha puesto un aparcamiento lo que no pretenderá que ahí en la gasolinera se ponga un hotel de 5 estrellas mientras mientras que estén ahí las industrias Fertiberia acaba de dejar un montón de suelo Cansa deja un montón de suelo pero el tiempo que las empresas tengan que estar tendrás que estar manteniendo las empresas para que estén en condiciones óptimas de producir y de ser competitivo con el tema del ensanche porque es el único empleo en huelva estable empleo estable y además bien remunerado En tema del ensanche entonces ¿qué es lo que puede ocurrir ahí un señor que ha comprado esos terrenos lo ha pagado el ayuntamiento y ahora pues el empresario hará ahí lo que pueda hacer o lo que le dejen hacer al final ¿en qué va a acabar todo eso? ¿se va a construir ahí? ¿se va a hacer lo que haya anunciado? Entiendo que hombre en un concurso como ha habido de licitación y el empresario que bueno que se ha adjudicado los terrenos y que los terrenos están en una una aprobación inicial que lo hicieron en su día con un anteproyecto hombre el ayuntamiento debe y tiene que cumplir los acuerdos que tenga firmado un empresario eso es un sagrado lo que hay que conjugar lo que es el daño de futuro que se pueda hacer mientras que la punta del cebo no haya esa no voluntad política sino la idea de decir mire usted vamos a recuperar la punta del cebo en el año 2026 muy bien ¿vale? de acuerdo vamos a poner fecha pero fecha ¿a qué? si las industrias no se van por lo tanto todo lo que es acercar el ensanche a las industrias es crear nuevamente una alarma social dentro de 10 años o 12 años y vuelva lo que necesita es paz y tranquilidad y vuelva lo que necesita es paz y tranquilidad y que vengan industrias no contaminantes con empleo estable con empleo de personal fijo estable y bien resumbrado eso es lo que vuelva necesita el turismo por otra parte le ve futuro al parque empresarial el parque empresarial indudablemente fue una magnífica idea ha tardado mucho ha tardado mucho tiene parece ser que tiene varias deficiencias importantes con la luz y con con otra serie de temas y que sorprendentemente sorprendentemente ese parque está subvencionado por la comunidad económica europea y sorprendentemente pues se pretende ahora poner un precio que bueno que los empresarios algunos están de acuerdo de hecho ya he leído las quejas de algunos de ellos que están dando por escrito y que yo me he dirigido por ejemplo al presidente de SEP para decirle bueno para que hagas una reunión porque la gente que tenían apalabrado la compra de los terrenos en los precios que tenían son prácticamente casi el 50 o 70% más vamos a recorrer un poquito tu vida por dentro para conocerte un poquito más Antonio y como ser humano que es lo que te saca de quicio que es lo que no soporta que es lo que te cabrea la ingratitud la falsedad llorar suele llorar con facilidad eres sentimental con mucha facilidad pero con mucha facilidad en las cosas que siento me emociono con frecuencia tú debes salir a la calle con una coraza con un impermeable para que te resbale todo lo que pueda caer sobre ti no precisamente en eso soy muy sensible no te afectan las cosas me afectan mucho las cosas enormemente vamos tan enormemente que a veces me siento mal porque hay temas que yo no puedo resolver o que son injustos digo dentro del mundo empresarial en el que yo me muevo y que me afectan enormemente y luego al final queda en agua de borrajas pero yo lo paso mal el círculo de tus amigos Antonio pueden caber aquí se puede contar con los dedos de estas manos harían falta más manos para contar a tus amigos yo creo que tengo muchas manos tengo muchos amigos tengo muchos amigos hombre los hay los de primera segundo de tercera pero tengo muy buenos amigos y la vida te ha dado muchos palos como para hacer ahora una gran hoguera me ha dado la vida me ha dado tantos palos como no como yo he querido con un deseado pero si me ha dado me ha dado muchos palos ha habido mucho desengaño he dado cosas con ilusión y luego al final me da cuenta que iba por otro camino que la gente no son como yo pensaba bueno me han cambiado en más de una ocasión mi vida mi forma de pensar y mi forma de ser hay un ejemplo de cosas que yo hablaba antes de en el terreno profesional de un gran despacho de Navarrete del que quiero muchísimo y se me viene a la mente un recuerdo de lo que lo que yo podía haber sido y no fui y lo que vuelvo o sea la provincia de Vuelvo podía haber sido y no fue o sea tuve la gran suerte de conocer unos alemanes que tenían unas grandes inversiones en esto en Palma de Mallorca y mira vinieron a Vuelva de casual y pues vieron Punto Humbría y se enamoraron de Punto Humbría entonces la parte de los enebrales y toda la parte donde hoy está el Barceló pues nada más y nada menos que se lo corrieron a hacer un hotel de 4.000 plazas hoteleras o sea una ciudad y bueno se hizo todo yo tenía en aquel entonces un socio en el despacho socio en era un celoso historia de total se hizo un concurso esta gente venía eran 150 millones de aquel entonces además en marco suizo depositado en el banco de Santander que está ahí la cuenta la cuenta la tengo yo para que estuvieron y a base de malos entendidos y chantajes hablé con los alemanes y se quitaron de en medio se quedó desierta la suerte y se cambió vuelva por completo después se quedó bozo y no pudo hacer el proyecto se cambió mucho la vida lo poco lo mucho que has aprendido la vida de qué o de quién lo has aprendido hombre pues mira siempre de gente que sabe más que yo y de gente humilde y de gente preparada yo he aprendido de todo el mundo yo he aprendido de todo el mundo todos los días aprendo de alguien y además todo el mundo te enseña eso de que hasta tu enemigo también te enseña ¿tienes enemigos? hombre enemigos lo que se llama enemigos yo no sé porque ya en esta esta historia de que vuelva es muy complicado yo tengo responsabilidad a nivel andaluz y la verdad es que no tengo las las complicaciones que tengo en vuelva yo como presidente de las cámaras andaluzías no tengo ningún problema en Málaga en Sevilla o en donde sea y aquí siempre hay problemas y hay y hay no sé vuelva esa ese dicho que hay de vuelva como es la mojarra es un dicho de vuelva la gente vuelva a hablar mucho y es verdad aquí se desnuda una persona menos que canta un gallo entonces me he llevado muchos golpes muchos muchos palos gordos detrás de Antonio Ponce hay una gran mujer dice que bueno yo soy un pobre hombre si te has enamorado muchas veces de la vida de mujeres no no te has enamorado muchas veces las mujeres son enormemente complicadas no eso es muy complicado ya con una ¿sueles dar consejo a tus hijos Antonio? muchísimos muchísimos ya menos porque ya tienen sus carreras sus vidas menos pero vamos los tengo en mi casa andando a comer unos en su casa pero están siempre somos una familia lo que son los hijos y la familia muy unida el concepto de familia Antonio que tú tienes el de tradicionar el padre la madre los hijos intentar comer junto cuando se pueda ese es el verdadero concepto de familia que tienes bueno es que yo no sé si hay otro yo creo que ese no sé si hay otro modelo pero yo creo que ese es el modelo no el tradicional es el modelo el normal donde después de una comida o después de de muchos encuentros de que los hijos te cuenten sus problemas de que ya vienen los nietos vienen los colegios vienen las relaciones que tienen tus hijos sus nueras o tus yernos estás creando ya una capa de forma de ser y forma de vivir donde las familias se van uniendo tienen una forma de pensar que es la unión familiar que es compartir que es bueno tener en cuenta los estudios de los nietos porque ya tienes que hablar de nietos ¿no? y y tus hijos pues de sus propios hijos y las vivencias que han tenido contigo como padres pues las transmiten y eso pues sí yo no conozco otro modelo que no sea el modelo de entonces ¿no es cierto que se quiere más a los nietos que a los hijos? ¿he escuchado algún abuelo decir eso? bueno yo lo que sí digo es lo siguiente yo y no ha sido por dinero sino porque me ha encantado trabajar a mí el dinero no me apega al dinero yo le dedico mucho más tiempo a mis nietos que se lo dedico a mis hijos porque no tenía tiempo y ahora algún tiempo que tengo pues voy con mis nietos y hago cosas con mi nieto que no hacía con mis hijos aunque también mis hijos le he dedicado muchísimo tiempo Antonio si te pierdes ¿dónde puedo ir a buscarte que seguramente te voy a encontrar allí? a mí en el Rocío en el Rocío cualquier día del año no en el Rocío pero cualquier día del año la Virgen de la Peña también en la Romería la Virgen de la Peña a la que yo voy a ver este año he ido en la Romería pero casi siempre voy dos o tres días antes y después de la Romería yo vi mucho a la Virgen de la Peña por las tardes cuando no hay nadie cuando muchas tardes he cogido el coche me voy a la Virgen de la Peña que yo es una maravilla estar allí y me siento con ella ella me conoce perfectamente sabes como soy yo hablo mucho con ella Antonio ¿tú crees en Dios? ¿por las noches? ¿reza? ¿tienes tus tendencias religiosas? nunca las he perdido no soy un buen cristiano me gustaría ser mejor pero nunca las he perdido y tengo mi lo que pasa es que nos acordamos de Dios cuando realmente nos hace falta en los malos momentos suele ser así yo procuro no dejarlo mucho de la mano porque cuando cada vez de la mano me pego unos leñazos que nadie me pego Antonio ¿qué concepto tiene de la vida una vez que lleguemos al cementerio una vez que llegamos a la muerte? ¿piensa que todo queda ahí o hay una segunda oportunidad para ser humano? yo creo que hay que hay una segunda oportunidad yo creo que hay hay algo ahí arriba seguro que hay algo seguro que lo hay yo tengo muchos sueños que luego con gente que que he querido mucho y que luego en el tiempo los vivo o sea hay algo que te transmiten y que luego te das cuenta y dices bueno pero si esto esto lo hablé yo hace tres años cuatro y mira me está pasando hay algo que a mí me da hasta un poco de pero seguro has tenido ha hablado de sueños has tenido muchos sueños en la vida ¿eso normalmente se han cumplido? yo no tengo no tengo ningún sueño que no haya conseguido a mí me ha costado mucho esfuerzo ¿no? me da cuenta que yo soy capricornio y los capricornios somos muy muy dados a pasito a pasito ¿no? me has hecho muchas cosas en la vida como bueno ya lo has explicado fundaste he hecho muchas cosas vuelve información fundaste Estilo Nuba he hecho muchas cosas he creado concesionarios de coches etcétera etcétera ¿te quedan cosas por hacer todavía a los 62 años? sí yo creo que no he hecho nada por lo que podía haber hecho he perdido mucho tiempo pues cuéntame tu próximo proyecto mi próximo proyecto es que ¿quieres ver un momento ahora me lo explica? que tiremos que tiremos de la 435 del turismo de una de una vuelva de una vuelva una vuelva me lo explica de una maravilla nos callamos un momento y vemos un poquito yo la llevé este año pues entonces tiene que estar por ahí por la imagen yo la llevé son imágenes de este año como todo el mundo yo también tenía una abuela y mi abuela pues no sé por qué pero tiene la cara de la virgen o la virgen la cara de mi abuela no sé no sé no sé no sé ¡Gracias! 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 firmar porque se marchó de aquel entonces de 5.000 millones para la cuenca minera necesita un plan de choque exactamente igual que han hecho con arco cole con arco ya la cuenca minera se muere en algún camino tiene futuro porque me quiere que inyectan la industria que pone la industria que hay que hay que buscarle desarrollo socioeconómico de la cuenca minera y la cuenca minera por ejemplo con las leyes medioambientales con todas las leyes que en este momento existen el tema de la minería pues un problema poner en valor hoy río tinto cuando hoy se podía poner en valor río tinto puesto que el cobre hoy está carísimo hemos intentado buscando inversores que lo hemos buscado claro los permisos y la inversión que tienen que hacer para ponerlo en marcha son tremendas yo no sé si a veces hay que cerrar los ojos y darle capacidad de producir a actividades económicas que están ahí muertas y que pueden tener un ciclo de 4 5 6 7 8 10 años y eso hacerlo al mismo tiempo compatible con otras industrias Antonio ha costado trabajo conseguir encontrar una plaza de hotel en huelva cuando me refiero a huelva me refiero huelva capital y provincia el espaldarazo definitivo sería el aeropuerto y no hace mucho con el presidente de diputación hemos visto una foto tuya firmando unos principios de acuerdo unos proyectos será realidad el aeropuerto de huelva lo necesita es imprescindible necesario vuelva necesita infraestructura damos la 435 y podemos hablar de muchas más infraestructura que el tren que estamos hablando de extremadura y podemos hablar también de una vía rápida hacia la andérbano hacia nuestra peña que está muy bien la puebla pero que si ahí va un turismo de interior pues también habría que hacer bien solamente un aeropuerto cambia totalmente lo que es la forma de vida de lo que lo que lo que está en su entorno y vuelva lo que sería un aeropuerto comercial para pasajeros los hombres en principio el principio sería vuelos chartes vuelos de estos que vienen que vuelva le daría mucha vida y pensar también en un aeropuerto para mercancías es que no y ya hay que como se están poniendo las carreteras las normativas nuevas sobre la circulación por carretera con los camiones yo recomiendo que el aeropuerto es que el aeropuerto del aeropuerto fluvial o vía aérea qué pasa con el aeropuerto la sociedad está está creada está fundada está funcionando lo que pasa es que bueno ya se va a encargar un estudio al banco santander a una filia del banco santander eso está llevando muy personalmente el presidente de la diputación antonio saliendo de huelva me gustaría saber tu opinión sobre temas puntuales que ocurren en el país qué concepto tiene de los nacionalismos hombre yo creo que los nacionalismos al final es la rostura no es romperla es romper lo que la sintonía lo que lo que es la unidad de españa no porque yo quiero yo también claro aquí esto es una caja de pandora o una caja única de que hablamos la caja única y todo el mundo repartiendo yo me cojo mis impuestos yo me los negocios y el de al lado esa comunidad que es pobre que se muera de hambre lo de compartir yo creo que que ahí hay hay cosas que en este país no se pueden no se puede no se puede renunciar estamos renunciando a lo que es la unidad de españa pienso la autonomía igualmente con sus competencias siendo solidario con el resto de los demás yo creo que también las 17 comunidades que tenemos funcionan ahora el tema de ya de lo que separarnos y la palabra nación y esas cosas a mí me dan me dan miedo también negociación con el neta antonio sí o no yo pienso que no pienso no seguro conecta no con un terrorista no se negocia con gente que tiene unas manos manchadas no se negocia yo negociaría absolutamente nada por mucha paz y tranquilidad que quieran transmitirnos yo creo que se es o no sé usted me voy pues me voy de acuerdo a cambio de cambio de un país mejor de una comunidad autónoma mejor de que tenga los empresarios bueno ilusión que además están enamorados de su país o de su región y que bueno que tengan inversores es que la misma la misma la misma es la misma cuenta que nos están pasando en huelga que con toda esta historia del terrorismo la cantidad de empresas que se han marchado del país basco y la cantidad de empresas que hay que recuperar luego no se voy a conectar no dame el nombre de un político que merezca la pena o por el que procese un agudizado sentido de la admiración yo he mirado a mucha gente he mirado a fracas miro abono y mira mucha gente mucha gente porque porque por ejemplo fracas de bueno de franquistas no sé cuántas no sé qué ahí está es un señor de los pies a la cabeza es un hombre con las ideas muy claras y su política yo creo que que sería un magnífico socialdemócrata el nivel de lo político de los políticos no ven se es alto es bueno aceptable probado una vez y se dio una valoración así de pronto y se me cayó el pelo no sé yo creo que que los políticos de huelva debían de ser más mirar más por nuestra provincia dejarse de tanta política y yo creo que lo que está ese gran tirón ese gran ese gran tiro además tenemos políticos de huelva para suerte de esta ciudad no están muy bien situados en andalucía y en madrid ya que están muy bien muy bien situados ya que políticamente están muy bien situados yo conozco a políticos que estando bien situados han tirado siempre las cuas sus jardines a su provincia y las provincias pues lo han notado en málaga cádiz málaga porque con madalena álvarez a la calle no sé que le va la llamada madalena a málaga no le ha hablado toda la construcción de cerró que digo de de los vagones y tal de ferrocarril estando todo lo que puede la ampliación del aeropuerto y así conozca muchos políticos no catalanes pues catalanes han tirado para cataluña no los vascos han tirado para el país vasco y los madrileños para madrid y yo creo que en huelva hombre tenemos políticos muy bien situados en andalucía pero muy bien situados con poder tal tenemos en madrid también magníficamente situado yo creo que en fin había que una libretilla apuntarse a las cosas y esta semana me toca entonces puede ir a madrid el lunes y venir bien claro porque es que en madrid también da mucho trabajo y se lo has dicho personalmente a él a ellos ajá no pongamos a él a ellos claro que sí 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 además de hecho hombre hay una hay una cosa que la gente a la derecha a la izquierda se asustan se tal el mundo empresarial que es apolítico pero por ejemplo el mundo cameral qué son los empresarios tiene correlación de gobierno con el gobierno andalucía cámaras están tuteladas por el gobierno andaluz nosotros que no hacen muchas cosas con el gobierno andaluz el que sea el que sea entonces eso que yo estoy diciendo y aquí lo digo en granada y la gente en cartaz y en málaga y aquí parece que usted que no usted que nosotros queremos tener responsabilidad de gobierno con quien sea entonces qué ocurre pues que ya no sé a qué puerta llamar porque aquí hay esta pelea que hay siempre que tal y hay políticos detalles bien colocados que ya no aparecen por ninguna parte ya no ya no existe y estaban perfecta y están perfectamente en el parlamento de andalucía y ya no sale hemos tenido buenos políticos digamos un montalés rosellón gran amigo bien muy amigo mío también pues el hombre hizo lo que pudo hizo poco yo creo que yo solo he hecho en cara yo creo que eso es bastante menos por vuelva lo que podía haber hecho cuando era un hombre el más importante que tenía el gobierno andaluz era era de vuelva era era jairo montanea rosellón te veo un buen momento y con ganas de decir cosas y valiente que no debo nada a nadie a los bancos creo que no creo que no creo tampoco me basta de callarme antonio qué tal tu relación ahora luego vamos a hablar de medios de comunicación que a ti también te apasiona es un mundo que te apasiona qué tal tu relación con el alcalde de vuelva si lo conocéis hacen de toda una vida desde toda una vida yo vivía en la unidad de italia y en la calle las bocas de toda una vida de toda una vida yo les había juntos íntimos a bien hablar mucho con él muy poco porque no quiero hablar conmigo en su política es que es que los alcaldes y lo que nos da cuenta que los alcaldes están en otro mundo del mundo empresarial parece que somos espectrosos que te acerca el mundo te parece que te vas un favor me gustaría hablar con el alcalde más de lo que hablo damos pendiente una reunión me parece del mes de cuando es de enero febrero tenemos pendiente una reunión yo creo que esta semana que viene vamos a hablar de las cosas de vuelva antonio fundaste vuelva información fui uno de los de los de los de los que estuve ahí estuve de consejero delegado después del presidente después de consejero delegado pero no todo este este montaje bien de de algo que era impensable poner al mundo a la bc y al país y alguna información de acuerdo para hacer el reparto junto sentarlos todo un día y una notaría que no tipo no hacer publicidad al notario que un tío magnífico amigo mío y firmamos la sociedad después de seis o siete meses negociando de madrid porque hay ahora voy yo ahora el consejero de la no puede haber firmado a las doce de la noche a dos de la noche porque uno que se ven en coche los de las dos anteriores firmamos lo de 11 uva la distribución del periódico de los cuales que llegaran los mismos del periódico al kiosco al mismo tiempo porque el que llegaba antes de la fórmula había pinchado el otro se vendía la verdad es que me costó trabajo meter en el mismo salvo ahora no sé cómo estarán fue un error vender vuelve información antonio pues hombre es otra de los golpes duros que yo he recibido en la vida yo pienso que una información era un periódico bueno del mundo empresarial lo patrocinado por el mundo empresarial tenía tenía 500 y algo de accionistas los había de tras clases no había desde universitario hasta gente normales y corrientes había empresarios había política de todo y bueno algunos empresarios se metió en la cabeza venderlos venderlos venderlo en aquel momento yo controlaba la mayoría y hubo tres votaciones las dos primeras bajanes y la tercera pues como tenía que ponerme de parte del mundo empresarial pues ya era presidente de la foe pues tuve que votar con el mundo empresarial para perder la votación y se vendió se vendió además se vendió de una forma no es verdad que fuera como se como la gente piensa se vendió ya no era el dinero se llegó un acuerdo con prensa española muy bueno mantener lo que sería el consejo que sería tal durante tiempo indefinido luego los problemas de las empresas no entraron grupo correo no respeta me marché más otro mundo y luego la vorágine eres partidario de los medios de comunicación privados o públicos yo pienso que lo público es para lo que es no para lo que se está utilizando y lo privado es porque el que crea empleo el que bueno y el que además bueno pues abre todos ya su persiana y todos los días tiene que buscar la cuenta de resultados al final en definitiva hombre el medio privado en esta vorágine hoy de medio bueno y el mundo todo que corre es compleja yo si tuviera que dar un consejo diría a un empresario no te metas en medio de comunicación pues que además es un tema fastidioso en el sentido de que no contentas a nadie la derecha porque la atacas la izquierda porque dice que no la protege la otra porque no sé cuánto y además el empresario que da una noticia porque resulta que yo que sé que se cayó una viga porque usted se ha caído la viga que vamos a hacer como no contenta a nadie era un hombre es una persona a criticar si además tienes cargo de responsabilidad y nuevamente te tiran del cargo que dice que esto que tiene que ver usted que esto mismo yo pongo mi dinero donde donde creo que tengo que poner mi dinero que usted se hace lista de telefónica y yo no mando en telefónica o con el mío no me da la gana envuelva eso no se puede eso eso vuelva no el que tiene un tú no puedes dedicarte a medio de comunicación y puede cancionar tiene que ser un hombre de tu casa las televisiones públicas nacieron para para una cosa que realmente no se está llevando a cabo o sea cada partido político que controla una televisión pública llámese televisión española o canal sur pues la utiliza como maquinaria para propagar lo que hace y lo que no hace todos los políticos los medios todos los no hace lo que pasa que hombre cara están bastante más acentuado en la medida de que la gente habla más de que las cosas saben más de que hay más información y entonces esto siempre se ha hecho hay más información y ahora se dice las horas que dedican a unos minutos los controles que hay los medios la audiencia pero yo creo que las televisiones siempre han estado controladas por los políticos bueno llevamos como una hora de conversación antonio vamos a ir concluyendo te voy a dar el nombres propios y pongo una frase o un apodo un significado a los nombres propios que te voy a ir dando javier barrero a ver barrero lo conozco de toda una vida un buen profesional en derecho y bueno y un magnífico político tiene un cargo magnífico en madrid y es un hombre de de mucho cancho en andalucía ya no está con nosotros pero lo vamos a mencionar en víctor fuente un gran hombre un magnífico empresario un gran amigo y un hombre que también pues hizo lo que pudo por esta ciudad pedro rodríguez es un magnífico político pero un magnífico político es un hombre que llega a la gente es un hombre que que tiene la gran virtud de de estar matándose a sí mismo en el sentido radicales pues yo diría que casi las 24 horas del día a la gente a los problemas de vuelvo conoce barrio por barrio calle por calle persona por persona llega la gente y hombre yo creo que es un hombre que que al menos se gana el sueldo todos los meses manuela parralos vamos a hablarlo como persona a la que también conozco mucho y más días es una magnífica persona una señora estupenda en todos los sentidos y muy preparada qué ocurre que hombre alcaldía pues hay que hay que hay que patear los barrios patear la además en un partido que tiene un magnífico aparato con lo cual de manuela que ya en sus dotes magnífico de política y personas intachables pues sobre luego las urnas son las que dirán dónde dónde pongo y dónde quito otro candidato a la alcaldía pedro jiménez por izquierda unidad bueno pedro pedro es una es un gran luchador un hombre muy luchador un hombre entregado totalmente en la fase que yo le he conocido que he tenido con él todas las guerras del mundo cuando era el responsable de transporte de comisiones obreras pero es un hombre leal es un hombre honesto un hombre de verdad de verdad de las pocas personas que hay en este puñetero mundo leales y serias y y además con voluntad de solucionar las cosas pero vamos siempre en su terreno de lo que él piensa de todavía no se ha enterado que el muro de berlín ya no existe una gran persona no sé si será candidato pero por si lo es jose pablo vázquez hierro bueno jose pablo es otro gran amigo mío que yo tengo tantos amigos de pablo pues también se queda una gran persona un magnífico profesional un hombre estupendo un hombre que yo entiendo que se equivocó y se lo digo a él ahí estuve con él se equivocó totalmente con la mesa de la ría yo creo que eso esas historias ya son historias para no dormir que igualmente como arquitecto es un hombre enormemente conocido y como persona lo ha sido mucho más con el que haber llevado la rienda o la bandera de la mesa de la ría pero ahí tiene un nicho de sus candidatos posibles candidatos que pueda tener qué qué bueno que a la vez no sólo que piensan esas madres cuando habla de temas ecológicos recuperar la punta del cebo y está con la escoba echando al niño de la cama porque no encuentra un puesto de trabajo mario jiménez mario jiménez un hombre joven un hombre que que joven porque tiene nada más joven o porque sabe porque tiene un joven es un hombre que bueno era un hombre desconocido y lleva unos años muy conocido la verdad es que también se curra todos los días lo que hace y que con su carrera lo más cariños del mundo en su tierna era vicepresidente del mundo vicepresidente ejecutivo un hombre que ha llegado pues muy alto y que además realmente es el que está llevando las riendas del partido socialista en huelva con otra gente y con este con barrero y que un hombre que tiene toda una vida por delante para hacer cosas no se no le quiere hacer declaración al mundo vuelva al mundo en un error por ejemplo que manuela parral o mario jiménez por ejemplo que no haga declaraciones a un periódico yo creo que en democracia yo creo que en democracia eso está anticuado eso yo creo que no porque vamos yo de una cosa yo recuerdo que hay periódicos que le hicieron mucho daño al partido popular y periódicos que le hicieron mucho daño el partido socialista y bueno y que yo sepa felipe gonzález sigue haciendo declaraciones al mundo y bueno a felipe y bueno al menos al menos pues yo sólo no voy a entrar no voy a entrar porque creo que cada persona es muy tal hombre lo que sí es verdad y eso sí que hombre la gente tiene que saberlo el aparato es el aparato y el aparato yo lo manejo como que tengo que manejar y a éste los marginos y a éste le doy a éste quito y éste le pongo entonces yo creo que en huelva tiene que ser más transparente que control de medio comunicación y nuevamente todo el mundo ha controlado y pretende controlar los medios todo el mundo pretende controlar los medios uno lo hace con más descarga y otro hace con menos descarga y ya por último antonio ponce ya lo ha pasado pero no te pregunto con una coletilla a tu nombre cuando antonio ponce pues un hombre es un apellido del andevalo de huelva que tiene un dicho que viviendo de la peña madre soberana que será de mí si tú me abandona unas historias que yo le res falla todos los días y que tiene mucho agradecer a la gente pero que nadie me ha dado nada nadie me ha regalado absolutamente nada nadie me ha regalado absolutamente nada y hay gente que me han ayudado muchísimo como yo también le he ayudado entonces me iré de este mundo con una cuenta de resultados tengo la sensación que está atravesando el mejor momento de tu vida al menos eso es lo que he observado en esta entrevista el mejor de tu vida porque como no tengo nada que ocultar y además no tengo ningunos intereses ocultos ningún interés que pueda afectar a la derecha ni a la izquierda sino que lo mío es llevar a ultranza los temas empresariales digo a ultranza los temas empresariales y bueno y tener como enemigo al que se ponga enfrente de un empresario luego las cosas habrá carregado de que vaya a arreglarla y como esta además me gusta me gusta el protagonismo me gusta estas cosas pues me encanta y entonces pues le dedico mucho a la tiempo a lo que me gusta hacer y me paso entre sevilla y huelva pues yo diría que la semana porque siempre te ha gustado tener la conciencia tranquila y hacer las cosas con transparencia no por mil tranquilos yo no no tengo sensación ni de haber engañado nunca nadie y que a mí me han intentado de meter de palo y me han dado pero yo no tengo tengo símicos y están muy tranquila no no tengo ya me llevo bien con todo el mundo otra cosa es que que tus palabras mal interpreten bueno de lo que acabo yo de decir de que si el alcalde lleva para esperar lo digo en plan cariñoso y es verdad porque tiene muchas cosas que hacer se dedica a los barrios y no se dedica al mundo empresarial yo que sé muy bien pues antonio ha sido un placer aquí tienes tu casa para cuando quieras de acuerdo gracias y